Una de las principales retos que dirige nuestra investigación es la necesidad de realizar soluciones robóticas que sean realmente fáciles de utilizar por parte de los usuarios. Desarrollamos nuestras propias plataformas, por ejemplo, robots humanoides o brazos articulados con alta movilidad. Para que cualquiera de estas plataformas robóticas sea realmente útil para el usuario, necesitamos trabajar en el desarrollo de interfaces multimodales, naturales, que sean capaces de interpretar las intenciones del usuario y convertirlas en acciones útiles en el desempeño de tareas cotidianas. Además, estamos trabajando en estrategia de control compartido, en la evaluación de distintas aproximaciones a este problema mediante técnicas de benchmarking aplicadas a robots existenciales y, por supuesto, en el desarrollo de productos de apoyo bajo el paradigma de diseño para todos.